Música Yo lo que ahora tengo es un vicio de verdad He tratado de llorarme, no lo he podido lograr Porque la novia que vengo ya no la puedo dejar Yo tengo un vicio de amor y no lo puedo controlar Yo tengo un vicio de amor y no lo puedo controlar Yo tengo un vicio de amor y no lo puedo controlar Yo tengo un vicio de amor y no lo puedo controlar Yo te canto mi vida con grande gracia Yo tengo un vicio de amor y no lo puedo controlar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!